La, 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 la Yo quiero amarte, tú eres mi chica ideal, tú eres mi chica Toda la vida, conmigo puedes contar Tranquila, no soy uno de esos que con tu corazón quiere jugar Duro, mi amor, es muy sincero, por eso te lo vengo a entregar Tú eres la única del mundo que yo quiero tener La única mujer con quien yo quiero estar A la que todo mi amor voy a entregar Oh, la única tú Hoy y por siempre yo te quiero tener Tú eres la que a mí me pone a temblar Quiero que sepas que para mí no hay más Tú eres la única mujer La única mujer La única mujer La única mujer Yeah Yeah Hermano me dejes solo, sin ti siento que no puedo Yo no quiero que te vayas, tú eres todo lo que quiero Regresa pronto Eres mi anhelo Eres mi estrella, mi único cero Me entiende chica, por favor regresa porque me puedo morir Tú eres para mí la única en el mundo la que me hace feliz Ok Quiero que sepas que mis pensamientos no habita otra mujer Tú eres la única que tengo en la vida y no te quiero perder Tú eres la única del mundo que yo quiero tener La única mujer con quien yo quiero estar Ok A la que todo mi amor voy a entregar Ya tú sabes Tú eres la única tú Hoy y por siempre yo te quiero tener Tú eres la que a mí me pone a temblar Quiero que sepas que para mí no hay más Tú eres la única mujer La única mujer La única mujer La única mujer Quiero irnos colegas Recuerden que la única diferencia Es tú y ustedes y yo Es Y seguiré siendo yo Ok Venezuela Así como nosotros lo hacemos Oíste Grande Grande No hay que mirando pa' acá Que pa' acá tú no vienes Ok Ya tú estás poncha Ha, 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 ha.